Música Es que la guapa va en reversa, es que la guapa va en reversa Daño la barra que ya me piensan, es que la guapa va en reversa Es que la guapa va en reversa Música Lo prometiste que le digo, para yo dormir mi siesta Y mi mamatito cariñito, oye, para yo alegrar mi orquesta baila Es que la guapa va en reversa, es que la guapa va en reversa Música Tú me decías que la quiere la guapa, con timón y da un ritmo y otro de bien Así que tira la pala aquí por un cambio, y te aseguro, la guapa sienta No es primera, no es tercera, no es tal el líquido de prima se ticera Y ya verás como la guapa se interesa, es que la guapa va en reversa Música 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 Música